Y se rodamos en 3, 2, 1 Te voy a secuestrar, te maté, Persefoné A veces lo robé, luego lo llevé Sin mirar atrás a mi esposa, reviví y la salvé Lo mío demasiado lo hace subir Obviamente Mano habla del infierno Me fui al nuevo infierno y me encontré a tú No lo sé, no lo sé Va a decir estupi groupie Luego va a decir chiquichiqui paul Y dice ballesté No lo sé, rapeame bien Tírate en la final, te rendiste Marisea, ya lo ves Porque te atrapó con alambruja No, mío demasiado, no puedo hacer handy Movié al infierno, no puedo hacer handy Me fui al infierno y me encontré a Irving, debil y mandí ¡Sí! ¡No, mío!